Señores, pero Frank Rayeta ha pasado. ¿Cómo Frank Rayeta? Frank Rayeta ha pasado y está vencido. ¿Por la edad? ¿Pero lo dice por la edad? No, hombre, por la edad no. Pero también ya el hombre tiene una edad, ya lo sabes. No, el hombre está pasado y que ya con Prince Roy, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué pasó con Prince Roy? Ay, él quiere ponerle demanda a Prince Roy porque él dice que el único, el único... Príncipe. Príncipe de la bachata es él y no Prince Roy. Por aquí dice, el cantante Frank Rayeta aseguró que el único príncipe de la bachata y podría demandar a su colega y amigo Prince Roy si éste continuó utilizando ese nombre artístico. El intérprete de Noche de Pasión se molestó al ver en el programa Primer Impacto. Presentaron a Prince Roy con ese apodo y dijo que ha hablado el tema con el joven artista por lo menos tres ocasiones. El bachatero afirmó que tiene el nombre registrado. El príncipe de la bachata, hay uno solo y hay muchos que quizás conocen, pero el príncipe de la bachata es Frank Reyes, aseguró el cantante. La voz de canciones como Nada de Nada, Noche de Pasión, y como llora mi alma, dijo que quiere que Prince Royce confirme que él es el príncipe de la bachata. O sea, que él quiere que Prince Royce afirme que es él el príncipe de la bachata. Pero de verdad, el primero que dijo que es el príncipe de la bachata, que es Frank Reyes, fue Frank Reyes. Señores, pero que no, Frank Reyes es lo que te ha pasado. Porque tú puedes, un artista puede ir en un programa y le pueden poner ese sobrenombre. No, porque el sobrenombre lo tiene registrado. No tiene, ¿eso se registra? No creo que Prince Royce tenga ese sobrenombre registrado. Porque fue que él fue a primer impacto y lo llamaron como príncipe de la bachata, pero que eso no tiene nada que ver, señores. Prince Royce. Prince Royce, príncipe de la bachata. Prince, pero que, no sé qué quiere decir Royce. Villalona sabe más inglés que yo. Ah, pero es príncipe, también es príncipe. Ahí está el príncipe de la bachata, ahí está Prince Royce, que no canta casi ni bachata, canta a veces bachata. Un día canta bachata, un día canta tecno, otro día reggaetón, un dembow. Prince Royce canta de todo. Sí, me encanta Prince Royce. Pero, por eso tú estás defendiendo a Prince Royce, porque te gusta Prince Royce. No, 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 que Frank Reyes te ha pasado, te ha pasado. ¿Por qué? Dime. Porque habemos un ejemplo, yo soy flaca. Yo soy flaca. Habemos muchas mujeres flacas, entonces como que yo me voy a molestar, porque al lado mío hay otra persona que sea flaca que la llaman flaca. Eso no tiene sentido, es ser un poco egoísta de mi parte, digo yo. Frank Reyes es lo que está como loco. No, yo lo que creo que también quiere es su respeto por su nombre, porque el primero que luchó por ese nombre fue Frank Reyes, y Prince Royce y la producción de Primer Dispacto deben respetar la trayectoria de Frank Reyes, o no. ¿Tú no crees que no? Pero es que él entonces tiene que querellarse con esas personas, no con el bachatero. Él dice que es posible demanda. O sea, porque con quien él tiene que querellarse con el dicho programa, no con Prince Royce, porque fue el programa que lo presentó. Yo creo que Prince Royce es tan humilde que ahorita te ha puesto, que saca un video diciendo que respeta a Frank Reyes. Pidiendo disculpas. No pidiendo disculpas, sino diciéndole apoyo, porque según la nota, no fue Prince Royce que lo dijo. Exacto. Si no fue el programa Primer Impata. Entonces, yo entiendo que Prince Royce puede también llamarse, pero de otra forma. Por ejemplo, Frank Reyes es el príncipe de la bachata, y Romeo es rey, the king. The king es rey. Cada quien tiene su apodo, pero Frank Reyes fue el primero, creo yo. Sí, porque ya todo el mundo sabe que él es el príncipe de la bachata, ya, pues deje que otro lo tenga también. ¿Cuál es el problema? No, ¿cómo que dejen que otro lo tenga? ¿Cuál es el egoísmo? Ok, exacto. Pero si tú me dices a mí que tú registres el nombre de Roldania, la rubia de los osobrosos, y lo tienes registrado, y otra mujer viene y se los pongo de acuerdo. Claro que sí, ¿por qué no? Porque eso es derecho de autor. No, eso no. La gente está muy estúpida últimamente. Déjame ver si en Spotify está el príncipe de la bachata. Príncipe de la bachata, Frank Reyes. A ver cuál sale. Vamos a ver quién sale. Príncipe. Lógico que va a salir Frank Reyes. Bueno, pero ahora puse Prince, y de una vez salió Prince Royce. Príncipe de la bachata. Vamos a ver, bachata. Bueno, aquí hay un, ustedes pueden buscarlo. A mí me salió así. ¿Qué te salió? Dame un acercamiento. Príncipe de la bachata, aquí está. O sea que ni Frank Reyes tiene ese nombre registrado. Ahí está. Ahí está. Estos son los tres tígeres que uno tiene un peinado como medio raro. No, ahí está. Pero ¿quiénes son ellos? Yo no los puedo ver bien. Ahí está. Ajá, ahí está. Ellos son. Ahí están, dicen, los príncipes de la bachata. ¿Y quiénes son esos tráteres? Cuando en Spotify le di, y salió el tipo, salió un tipo ahí con un gorrito ahí, uno con un peinado medio raro, y otro con un peinado medio al lado. No, 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 no. Pero eso es una agrupación bachatera. Pero eso fue que te salió así. Ah, pero mira, ahí está. Príncipe de la bachata, ni Frank Reyes lo tiene en ese nombre. Eso tiene que ser una agrupación. Que yo no la conozco. Tiene que ser nueva porque yo no la conozco. ¿Tú la conoces? Pero lo estoy viendo ahora en Spotify. Tienen aproximadamente, hay una canción que se llama Si Usted Me Ve. ¿Tú la has escuchado? No, yo no la he escuchado. Tiene 162.000 reproducciones en Spotify, y otra que se llama Contenerte. Y ellos se llaman príncipes, príncipes de la bachata. Príncipes. Príncipes, porque son tres. Son tres. O sea que ni Frank Reyes. No, pero Frank Reyes no puede acerellar con ellos porque es príncipes, no príncipes. Espérate, si Frank Reyes lo registró, primero que ellos y que Prince Roy puede demandar. Si lo registró. ¿Eh? ¿Qué es lo que están preguntando, muchachos? Pero digo yo. Sí, pero Frank Reyes, vuelvo y digo, puede demandar, puede acerellar. O sea, no, ni siquiera demandar, sino acerellarse con dicho programa. No con Prince Roy, esa es mi opinión. Sí, pero tú te... Porque no fue Prince Roy que dijo que es el príncipe de la bachata. Tú apoyas a Prince Roy porque Prince Roy es bonitillo. Y Frank Reyes... No, pero que Frank Reyes es mi bachatero favorito. Ah, tú dices que la no era Prince Roy. No, yo no dije que Prince Roy, que me gusta Prince Roy también. Ajá, pero... Pero no, pero, 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 pero... ¿Cuál es el tuyo favorito? Pero espérese, no me enrede la mente. No, pero ahora... ¿No dijo así? Yo fui... ¿Qué dijo flaco? No, a mí me gusta, a mí me gusta Prince Roy, pero mi bachatero favorito es el príncipe, Frank Reyes, como dice, el príncipe de la bachata. Pero ahora, Frank Reyes está como medio charlatán porque ese hombre dura hasta media hora para poder tocar en tarima, entonces, ¿qué es esto? O sea, que tú ha ido a las fiestas de Frank Reyes. Sí, yo he ido a las fiestas de Frank Reyes. Pero que eso es un intro que dan, que ya hacen un intro. No, 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 que es intro. Uno lo que quiere ver es cantante, uno lo que quiere ver es ese hombre y dura media hora antes de salir ahí con esa pita. ¡Fran, compadre! ¡Fran, compadre! Yo me digo, no, 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 no. Frank Reyes, que ha cantado para la empresa Telenor, es amigo de los dueños de Telenor, Frank Reyes, es muy amigo, son compadres, ¿eh? Muy amigo, compadre, le dicen, compadre. ¿Cómo que se llama la fiesta que hacen en Santiago de verano? ¿Cómo que se llama? Se me fue el nombre. Ahí no sé. Se me fue el nombre. Yo sé que el trabucazo no es de Antonio Santos. Eso es el trabucazo de Antonio Santos. No, 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 el verano, en Santiago, en Cascada. Yo creo que Cascada, guapa, ¿qué le llaman? Ajá. ¿Qué es? ¿Y Antonio Santos, tú hay dos fiestas? Espérate, déjame hablar, muchachos. ¿Tú me vas a pedir? No, no, no. No, a mí no me gusta Antonio Santos. Ok. No me gusta. Pero, óyeme, mira que incoherencia, mira que, ¿cómo que? No incoherencia la palabra. Mira que paradoja de la vida. Ella dice que no le gusta a Fran Reyes porque dura mucho, pero que no le gusta a Antonio Santos. Pero Antonio Santos canta la noche entera. Sí, te estoy hablando. Antes de él entrar al concierto a cantar en tarima, Fran Reyes dura hasta media hora y 20 minutos antes de cantar y uno esperando ahí con las ansias de ver a Fran Reyes. Concha, el maquillaje se le derrite a uno. ¿Cómo es eso? Pero es que, ¿Antoni Santos canta la noche entera? Antonio Santos sí canta la noche entera, pero no me gusta. ¿No te gusta Antonio Santos? No, no me gusta Antonio Santos. ¿Y Teodoro? ¿Pero Teodoro canta bien o Dani? ¿Cómo es que yo me miraste? ¿Pero que no me gusta? ¿Pero Teodoro canta bien? ¿Chicho? ¡Ay, Chicho, mi Chicho! Claro que sí, me encanta Chicho. ¿Sabes que Chicho sacó una canción dedicada a Kobe Bryant? Sí, yo me estoy riendo, pero yo no la he escuchado. ¿No la he escuchado? ¿Pero qué no la he escuchado? ¿Pero qué no la he escuchado? Oye, que yo no he escuchado la canción de Kobe Bryant. No, no, no. El mejor homenaje que se le dio al fallecido jugador de la NBA, Kobe Bryant, se la hizo Chicho Saberino. ¿Uy, el flaco sorprendido? No, yo no lo sabía, yo no la he escuchado, no, yo no la he escuchado. Póngamela, la tienen por ahí ustedes. Óyeme. ¿La tienen por ahí? El básquetbol, como en que... Pregúntale a Villaronay y la estaba buscando la canción. ¿La estaba buscando? Ay, Chicho. ¿Esto es el único? ¿Y Romeo? Ah, sí, ese sí. Ah, claro. Sí, Romeo me gusta. Las canciones, sí, obviamente. ¿Y estuviste ahí en el concierto de Romeo? No, yo no fui. ¿No te gustó? No, yo no iba a ir para ese matadero. Yo vi un VIP tranquilo ahí. Ay, no, por favor. ¿Esto es lo único que te gusta Romeo? Frank Reyes. ¿Laulín te gusta? No. Ay, Chicho. Ay, Dios mío. Señores. Ay, Dios mío. ¡Gracias!